Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es muy común que en el día a día las personas puedan sentirse deprimidas y vacías. Y esto no solo puede ocurrir en ciertos momentos del día, sino que puede extenderse. Porque la vida es así. Aunque lleves una buena vida, tener trabajo y salud nunca será suficiente. El filósofo Schopenhauer decía que la única manera de no ser miserable es intentar no ser feliz. Y puede ser cierto. Está de más decir que ser feliz todo el tiempo es imposible. Pero lo que sí es posible es evitar una serie de hábitos nocivos que conducen a la infelicidad. Es importante aprender a aceptar que no ser feliz en un momento no es ser infeliz. Dado que es imposible tener momentos infelices, y estos momentos son indispensables para nuestro crecimiento, la filosofía budista afirma que la vida sin dolor no tiene sentido. Pero también recomiendan aprender de las experiencias para evitar el dolor emocional. Pero, ¿cómo hacerlo? Por eso, presta atención a la siguiente información. 1. Compararse con los demás. Compararse con los demás se ha considerado un problema social. Desde siempre, los humanos han vivido comparándose con la gente que los rodea. Pero hoy en día, esto ha empeorado debido al consumo excesivo de redes sociales. Es común que las personas piensen que su mejor amigo tiene una vida más feliz o más plena, solo porque ve la situación desde fuera. Pero te aseguramos que si tuvieras la posibilidad de ver sus miedos, equivocaciones o tristezas, seguramente cambiarías tu percepción radicalmente. Ser feliz depende de cómo la persona forje su felicidad. Trace objetivos y cree un plan de acción para lograrlos, en lugar de perder el tiempo fijándose en los demás. 2. Tener una relación tóxica. No hay nada que consuma toda tu energía que vivir en una relación tóxica. Y es que hoy en día, es tan común este tipo de situaciones que muchas veces creemos que estamos en una relación normal. La mejor manera para saber si estás viviendo esta situación es analizar a fondo tu relación y la manera cómo te sientes en ella. Si cada vez que tienes que estar con tu pareja, te sientes desgastado y sin ánimo, lo más seguro es que sea una persona tóxica que consume toda tu energía. Y esto, por supuesto, te vuelve infeliz. 3. Vivir en el pasado o futuro. Pasar gran parte del tiempo pensando en el pasado y revivir viejos recuerdos dolorosos, oportunidades perdidas, incluso momentos muy felices que se fueron, puede ser muy perjudicial. De igual manera, vivir imaginando cómo las cosas pueden salir mal o vivir fantaseando por un futuro incierto lleno de felicidad solo te provocará infelicidad, ya que estos escenarios se repiten en tu cabeza una y otra vez. Una de las formas de hacer frente a esta situación es planificar para el futuro sin soñar demasiado y tratar de aprender del pasado sin quedarse inmerso en él. 4. No hacer nada. Contrario a lo que se piensa, el no hacer nada, la mayoría del tiempo no traerá felicidad a tu vida de ninguna manera. Las personas que se jactan de holgazanear te aseguramos que no son felices. ¿Y por qué solo ver TV, redes sociales o estar descansando te puede deprimir? Estilócrata. El cuerpo humano fue creado para mantenerse activo tanto físico como mentalmente. Es por eso que si te mantienes en un estado neutral, puedes llegar a crear un desequilibrio que puede afectarte anímicamente más de lo que puedes imaginar. Volviéndote literalmente loco e infeliz. 5. Estilócrata. Tienes que hacer ejercicio físico y mental. Leer, escuchar música, dibujar, cambiar de actividades, tener una sola actividad te va a desequilibrar. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.